no nos hacían caso a los socialistas cuando pedíamos que resolvieran el contrato. Claro, congruentemente con esto tuvo que comprar Balmor, engañando, sin tener informes, etc. Y además no solamente compró Balmor, sino que decretó vía escritura pública y termino enseguida la amnistía de los administradores de esa empresa que renunciaba a reclamarles cualquier tipo de responsabilidad. Y ahora, y ya termino, señora presidenta, yo le pregunto, ¿no sabía el presidente Fabra tan solo hace un año, tan solo hace un año, que la situación económica era insostenible y que no nos podíamos permitir la Fórmula 1? ¿Por qué el presidente Fabra no negoció con Eccleston, o bien la rebaja, o bien que no existiera penalización antes de la edición de la Fórmula 1 del año 2012? ¿Por qué es tan inútil el presidente Fabra? ¿Por qué es tan inútil que decide comprar una empresa privada sin tener los informes?